Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol el mejor espectáculo del mundo, atención, tenemos la fuerte declaración y reacción de Teófilo Gutiérrez ante la dura acusación que hace la Di Mayor, atención que Teo fue sancionado con cuatro fechas porque le agarró el trasero a un asistente de campo, de esas de logística que estaba en la cancha durante uno de los partidos del Deportivo Cali y Teófilo Gutiérrez ha reaccionado duramente, fuerte y contundente declaración del jugador del cuadro azucarero, el barranquillero Teófilo Gutiérrez que en este momento pues no tendría equipo para el año 2024, vamos a comentar que ha dicho Teófilo Gutiérrez y que implicaría esta decisión de la Di Mayor y la sanción que le ha impuesto al jugador barranquillero y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muy amables a todos por estar en la sintonía muchas gracias, recuerda dejar tu live, recuerda que ya somos 160 mil suscriptores pero queremos llegar rapidito a los 200 mil con la ayuda suya, usted que está detrás de la pantalla disfrutando de las imágenes de los videos de Costa Deportes, que tiene que hacer facilito dele clic al botón suscribirme y allí inmediatamente completamente gratis se le activa la suscripción y usted disfrutará de las noticias que a usted le gusta del fútbol colombiano y a nivel internacional si señor, si quiere seguir a Luz Díaz, a James, a la Selección Colombia lo que pasa con Teófilo, lo que pasa con el fútbol colombiano, suscríbase acá a Costa Deportes, tu canal bueno Teófilo Gutiérrez, no se ha guardado nada, el hombre se ha defendido a capa y espada luego de la sanción de la división mayor del fútbol colombiano que le ha impuesto cuatro partidos de suspensión, es decir, prácticamente lo mandó de vacaciones al propio Teófilo Gutiérrez, el ídolo de la chinita que todos los años entrega regalos entrega presentes a sus amigos y compañeros vecinos de barrio en ese populoso sector de Barranquilla como las imágenes que estamos observando que ocurrieron inmediatamente el año anterior Teófilo es muy querido en Barranquilla y bueno, la gente pues ha tomado un apoyo importante para Teófilo Gutiérrez en esta oportunidad Teófilo se defendió tras ser sancionado por el Comité Disciplinario del Campeonato por haberle tocado la nalga en dos oportunidades, no en una, sino en dos a la joven Lady Lorena Urrego Salguero de Logística hechos que según la agredida, el comisario de partido y un testigo se habían presentado durante el entretiempo del partido entre Deportes Tolima y el Deportivo Cali en el Manuel Murillo Toro de Ibag es decir, Teófilo Gutiérrez le agarró la nalga a una tolimense correspondiente a este partido en la tercera jornada de los cuadrangulares y recordemos que ya estamos en la cuarta fecha y si son cuatro fechas de sancion, pues a Teo no podrá jugar más ya se le acaba el contrato con el equipo deportivo Cali a parecer no va a renovar y queda pendiente con dos fechas para la próxima temporada ha dicho Teófilo Gutiérrez que recibió una multa de un millón cinco mil pesos dijo, siempre he profesado el mayor respeto hacia las mujeres y ha señalado en su comunicado que ha posteado en redes sociales lo siguiente frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días con ocasión a una supuesta conducta realizada por parte o por mi parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima el pasado 25 de noviembre es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor respeto hacia las mujeres no solo en el campo personal sino también profesional y deportivo razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el entretiempo del partido disputado señala parte de este comunicado perdón a su vez el futbolista de 38 años ya tiene Teó 38 ruedas manifestó que acudirá a otras instancias para limpiar su buen nombre su buen nombre dice igualmente ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan por cuanto una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como a la mi impuesta ni mucho menos de otra índole reiterando nuevamente mi fiel compromiso con respeto de y hacia la mujer así que ese es el comunicado de Teófilo Gutiérrez fuerte declaración dice que el hombre va con todo va con todo Teófilo Gutiérrez a defenderse de lo que está diciendo la división mayor del fútbol colombiano que dijo lo siguiente en la resolución 081 de 2023 dice el comité disciplinario había publicado unas declaraciones del jugador explicando lo ocurrido y negando los hechos denunciados por la joven y el comisario del partido ha dicho Teófilo Gutiérrez en la declaración a la de mayor que ella se le acercó cuando dice ella se refiere a la joven supuestamente agraviada Lorena Urregas Lady Lorena Urrego Salguero fue la joven a quien Teófilo supuestamente le tocó las nalgas él dice ella se me acercó a pedirme la camiseta y yo le dije que en otro momento porque ya la había cambiado con un jugador señaló Teófilo Gutiérrez bueno muy bien entonces este es el tema ojo que esto podría derivar incluso en una acusación de acoso sexual por parte de la joven así Teófilo Gutiérrez puede tener implicaciones mayores que sobrepasen o crucen la frontera del deporte hacia allá en temas judiciales si señor así es porque recuerde que en estos tiempos a las mujeres ni con el pétalo de una rosa señoras y señores y Teófilo Gutiérrez pues sabe, entiende y considera que está metido en un tremendo problema que le puede como dije anteriormente costar algunos ítems fuera del deporte por lo tanto en el deporte hasta que no se demuestre lo contrario el hombre está suspendido no podrá jugar con el Cali ni ante Junior ni ante el equipo de Águilas Doradas los dos últimos partidos que le quedan en el elenco azucarero que ya está completamente eliminado de cualquier posibilidad de acceder a la gran final del fútbol colombiano y como se está diciendo que Deportivo Cali no le va a renovar contrato a Teófilo Gutiérrez pues tras decotudo con paperas pues ahora suspendido y tendrá que pagar dos fechas más si la de mayor no reconsidera su situación por supuesto en el año 2024 a ver qué equipo quiere contratar a Teófilo Gutiérrez con dos fechas de suspensión en las dos próximas jornadas mis amigos de Costa Deportes gracias a todos por estar en la sintonía los voy a dejar con esta declaración de Lucho Díaz aclara se va o se queda en el Liverpool bueno se siente o no a gusto esto dijo Lucho Díaz ayer tras el partido por la Liga de Europa chao nos vemos